Ahora lo que vamos a hacer, chicos, boys, girls, all together, ahora vamos a bailar nuestra canción de animación Now we're gonna dance, the club dance, the tippy toe, vamos a bailar el tippy toe all together, todos juntos Así que esas manos arriba, clap your hands in the air ¡Woo! 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 Zipito, tipito, 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 tipito... ¿Apé, mamá en gal de la asciada? Ten pausa Pauza ¿Qué típito haces, nada? Pausa ¡Woo! ¡Ah! ¡Milita! ¡Woo! 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 ¡Ey! 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 ¡Muy bien, Barico! ¡Muy bien, Barico!